Bueno, estamos en el Pucará de Xincal, que es un Pucará Inca. La verdad está muy lindo. Ahí se ve, por ejemplo, esa construcción con las escaleras. Las callancas de dos. Ahí hay más construcciones. Ahí hay un Inca, allá hay otro. Ahí hay uno moderno de las ruedas frugas. ¿Dónde es ese ruedas que puntea? Y allá arriba hay una construcción. Parece el encuentro cercano del Tocóptico. ¿Te acuerdas? Sí. Yo también estoy pensando lo mismo. Bueno, y ahora vamos a seguir con la guía, que nos va a llevar a los diferentes lugares a conocer lo que nos falta. Será muy lindo, aunque sea para estirar las piernas, moverse un poco, conocer algo interesante. La verdad que está bueno. Esto está en la localidad de Belén, a pocos kilómetros de Londres, acá en Catamarca. Cerca del Ibar, acá dice Daniel, cerca del Ibar. Sin utilizarlo como observatorios naturales. Ellos desviaron permanentemente el cielo.